Es que yo compraba libros, iba como si va ahora la gente a grandes superficies al supermercado, pues yo iba a las grandes librerías que se estaban montando entonces, después de Franco te quiero decir, había, yo me acuerdo de la de Cuatro Caminos, Alberti, Machado, o sea, las librerías que estaban, entonces yo iba como dos o tres veces al año y de acuerdo con mi pequeña economía, iba y compraba libros. Era como si tuviese miedo que volviesen a desaparecer, ¿no? Si hay otra etapa, estaba yo empezando a visibilizar, digamos, a ver todo lo que había en el primer tercio del 20. Marisa Mediavilla es feminista, bibliotecaria y documentalista. Lleva más de 30 años recopilando libros de y sobre mujeres. 30.000 ejemplares que se encuentran en el sótano del Museo del Traje. Hoy piden un espacio propio para todos ellos. Yo tenía esos libros y después llegó un momento que también me parecía un poco tonto tener libros para mí, porque a mí no me daba tiempo leer esos libros. O sea, que yo los compraba, entonces el punto de partida, digamos, de la biblioteca eran mis libros, y he dicho con esto ya se puede montar, bueno, todo ha sido poquito a poco, quiero decir, ¿no? Y entonces también cuando estaba, yo estuve en el grupo de mujeres independientes, nos llamábamos en ese momento, y éramos tan independientes que se deshizo entonces. Pero ahí se debatía antes en Barquillo. No solo nos reuníamos distintos grupos de distinta posición, digamos, sino que de vez en cuando había un tema en el que debatíamos todo el mundo. Entonces también era volver otra vez ese tema, quién sabe dónde está el artículo, dónde está otra vez, en qué revista, en el viejo topo, o sea, era una dificultad. Y he dicho, bueno, a mí me gusta el trabajo, entonces por lo menos el material que recopilemos nosotros para próximas discusiones, digamos, o debates que tengamos, ese material era un tiempo tonto. O sea, son distintas circunstancias que se dan. Bueno, hoy, igual que ayer, y supongo que será igual que mañana, primero porque no hay ninguna. Entonces, cuando yo empecé a crear la parte de que soy bibliotecaria, es que se dieron una serie de circunstancias, pero aparte de ser bibliotecaria, la primera de todas es por ser mujer. Necesitaba conocer una información que no existía, ninguna biblioteca pública donde ir a buscarlo. Y de hecho, hoy siguen igual, porque libros que se compraron en los 80 y en los 90, las bibliotecas públicas, hoy siguen sin... se han expurgado, porque las bibliotecas públicas no son de conservación. Y entonces, esos libros a mí me piden de otros sitios, no, a ver si los tengo, y sí que están en la biblioteca, pero claro, es del instituto ya, yo no puedo, no tengo capacidad para decidir si hay préstamo interbibliotecario o no. Pero sobre todo, como mujer, necesitaba saber qué habían pensado las mujeres que habían vivido antes que yo y cómo viven las mujeres de otras culturas y cómo viven hoy día, no solo ya del siglo pasado, del siglo XX, sino sobre todo, esa es la principal razón. ¿Qué pregunta tan difícil? Que yo también me la he hecho, pero no quiero hacérmela. No quiero hacérmela. Yo espero que no ocurra eso. Lo que sí que puede ser... Espero que no desaparezca. Lo que sí que puede ser es lo que es desde el 2006. Es decir, es una colección cerrada que no funciona como biblioteca, sino como un depósito, digamos. Es un depósito, porque para mí una biblioteca es un espacio vivo, abierto, de intercambio, de conocimiento, es mucho más. Entonces, eso puede ser. Pero no obstante, estamos intentando, por otro lado, a ver si se puede conseguir otro espacio público que participe como dentro de la red de bibliotecas públicas. Lo que queremos es que, para evitar su desaparición, es que forme parte de una red de bibliotecas públicas. Da lo mismo que sea estatal, de la comunidad o municipal. Y nosotros lo único que pedimos es una biblioteca. No pedimos más, te quiero decir. Pero no nos atrevemos a pedirlo. Que tampoco es que pida, sino que lo que pagamos de nuestros impuestos, algo revierta sobre nosotras. No es pedir tanto, yo creo. No sé qué es lo que la gente entiende por feminista. No hay nadie que nos dé una firma o que tengamos un pedigrí. Para mí, feminista es la mujer en el momento en que se da cuenta de la situación real en la que vive. Que son distintos momentos, distintas edades y distintas situaciones. De las instituciones económicas también, laborales y de todo. No sé cómo decirte, no hay nadie. Entonces, para mí el feminismo es que cualquier mujer que en un momento determinado se da cuenta de la situación nuestra en este mundo. Estoy harta, aburrida a veces, pero aburrida de estar peleando por algo que es tan elemental. Que es un derecho tan nuestro. Y que no lo entiendan. Pero ni las mismas mujeres, digamos. No, o sea, del movimiento feminista, te quiero decir. Pero espero, espero que antes de morirme, no solo tenga espacio propio. Sino que las personas o personas que lo llevan sean mujeres feministas. Y con recursos económicos apropiados. Además, es que nos estamos perdiendo. Tú te imaginas. Una de las cosas que más siento yo de no tener ese espacio de biblioteca es por no poder relacionarnos con América Latina. En 1985, en la calle Barquillo 44, Marisa Mediavilla empezaba a plantearse la idea de crear una biblioteca de mujeres en Madrid. Hoy, a sus 72 años, sigue con el mismo sueño. Y no tiene pensado rendirse.